Hola, ¿cómo le va? Buen día, qué suerte. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda usted suerte? Gracias. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le va? ¿Y ese móvil es para ustedes, para ustedes o es figurativo? No, no para nada. O sea, esa es tuya, ¿sabes? Sí, sí. Ah, pero muy bien, felicitaciones. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Felicitaciones. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Bien, 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 bien. Gracias por venir. Nada, por favor. No, 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 no. Las unidades exhibidas son fruto de una fuerte apuesta del gobierno provincial, fundado en el requerimiento de nuestra institución de aunar esfuerzo y optimizar el servicio que se brinda a la sociedad neuquina. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pero con mucho gusto. ¡Gracias!